Hace algunos videos atrás grabé algo donde hablaba sobre que los estadounidenses iban a México y querían imponer unas cosas o querían prohibir por lo de la música y algunas otras cosas que la gente ahí comentaba pero sucede que en estas fechas aquí en Estados Unidos en el próximo mes muchos jóvenes de high school que es la preparatoria o el bachiller en México se van a graduar no sé si tú has visto algunos videos que salen en las diferentes redes sociales donde el día de su graduación llevan la bandera de su país la mayoría de estos jóvenes son nacidos acá hay algunos que los trajeron chiquitos, hay algunos que nacieron en su país y otros que nacieron acá pero aquí la pregunta es para ti que estás viendo este video y que me dejes tu opinión ahí en los comentarios donde cuando están haciendo las graduaciones al momento de entregarles su diploma o el título de que se graduaron de la high school al momento que van caminando desde donde están en su lugar a el escenario que tienen que ir a recogerlo en ese momento sacan su bandera del país que sea principalmente de México porque obviamente que hay más mexicanos aquí en Estados Unidos que de otros países pero yo quiero saber qué es lo que opinas tú si está correcto que estos jóvenes hagan este tipo de actos porque bien sabemos que aquí en Estados Unidos somos libres de expresarnos de hablar como por ejemplo yo ahorita que estoy grabando un video donde puedo estar hablando de política donde puedo estar hablando de inmigración y de cualquier otras cosas porque aquí nosotros tenemos esa libertad de poder expresarnos entonces muchas personas dicen que cuando estos jóvenes están graduando es una libertad de expresión de que se sienten orgullosos de sus raíces de esos países pero aquí la pregunta es si por decir un ejemplo que unos estudiantes estadounidenses vayan a México a la universidad, a la high school, al kinder, a la primaria porque si tú no sabes hay muchas personas que son de aquí de Estados Unidos y se van a vivir a México mujeres, hombres que se casan con nacidas aquí con las famosas gringas y terminan yéndose a México porque su pareja o el esposo no tiene documentos le pasó algo, lo deportaron y se van a vivir y se llevan a sus hijos que nacieron acá los meten a la escuela en México qué les parecería que en algunas de estas graduaciones de estos niños o jóvenes que al momento que vayan a pasar por su diploma saquen la bandera de Estados Unidos porque obviamente que ese niño o ese joven sabe que nació aquí en Estados Unidos pero está viviendo en México entonces se tiene que sentir orgulloso de sus raíces o de su país o de lo que él quiera pero qué les parecería que en México alguien le sacara la bandera de Estados Unidos al momento que vaya a recoger su diploma o que pase por su reconocimiento una escuela preparatoria de Carolina del Norte le negó su diploma a un estudiante porque llevaba puesta una bandera mexicana en la ceremonia de graduación Ever López dice que al subir al estrado le pidieron quitarse la bandera de México no lo hizo considera que fue un acto racista por parte de los directivos de la escuela Ashboro por si fuera poco después de la ceremonia realizada el jueves tampoco le entregaron su diploma y le reclamaron que había violado las reglas de vestimenta la madre de Ever dice que la directora le dijo que debe disculparse para que le entreguen su diploma y en un comunicado la escuela dijo lo siguiente y lo cito desafortunadamente el incidente de anoche en AHS ha sido terciversado en varias plataformas de redes sociales el fondo del asunto es que el estudiante no siguió el código de vestimenta establecido para el evento y restó importancia y solemnidad a la ceremonia este incidente no se trata de la bandera mexicana añadieron que están trabajando con la familia para entregar el diploma que hasta el viernes no había sido entregado la familia exige una disculpa y la entrega del mismo en una ceremonia pública esto lo calificarías como una libertad de expresión y que está correcta o que es una falta de respeto al país donde está porque yo creo que a ninguno de nosotros a mí en mi caso yo creo que no me gustaría que otra persona una persona que no es mexicana y esté viviendo en México y se graduó en México y vaya y saqué una bandera de Estados Unidos o de otro país en mi país en México y es por eso que estoy grabando este video así rápido para saber qué es lo que opinas tú vamos a hablar de los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos y ya tienen hijos nacidos aquí y una de las cosas buenas o las cosas positivas o tu responsabilidad como mexicano es que a tus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos les vayas enseñando o les enseñes cómo son tus raíces cuáles son las costumbres de México las costumbres de tu familia y todo lo que tenga que ver contigo con tus raíces que trajiste de tu país porque también tiene que saber que aunque nacieron aquí en Estados Unidos la sangre el color de la piel y las costumbres son de mexicanos prácticamente son mexicanos nacidos aquí en Estados Unidos y esa es la diferencia nada más y yo apoyo a todas las personas a todos los papás que les explican sobre la cultura de México les enseñan los llevan a México algunos papás no pueden viajar por su situación legal pero los que sí pueden los llevan a México los llevan a su pueblo y les enseñan cómo es la vida que se tiene allá en aquel país y eso está correctamente bien en mi forma de pensar o en mi forma de ver pero también debe uno enseñarles la cultura o que se sientan orgullosos también de ser parte de aquí de Estados Unidos de esta nación enseñarles sus derechos enseñarles sus obligaciones o tratar de explicarles cómo es que funciona el sistema la cultura de aquí de Estados Unidos porque también nacieron aquí en Estados Unidos entonces el niño o la niña va a ir creciendo y va a ir conociendo dos partes de las culturas la cultura donde nació y la cultura que traen sus papás si son los dos mexicanos o solamente uno es mexicano pero tiene esa información que puede ir conociendo hasta ahí todo está bien pero aquí la pregunta es que si es correcto en una graduación principalmente de high school donde ya se gradúan de ya de 18 años saquen la bandera de su país o si tú eres una de las personas que tuviste o que tienes hijos que ya se graduaron de la high school y a lo mejor hicieron este tipo de actos te sientes orgulloso o crees que fue mucho que fue una falta de respeto yo creo en mi forma personal y creo que es lo que pues para eso grabo este video también para dar mi opinión o mi punto de vista mi sugerencia o lo que sea es de que yo más que sentirse orgulloso de su país debe ser para mí es como más una falta de respeto aquí a Estados Unidos y no solamente porque es Estados Unidos sino porque estás en un país donde también eres parte entonces si no quieres dar un lado más que el otro yo creo que pues simplemente se va a la graduación se recibe lo que tengas que recibir y ya si quieres en tus fotos en tu casa en donde quiera pues ya se hace completamente mexicano porque esa es la raíz y esa es la cultura que son de los papás pero yo creo que en un acto de una escuela que te está dando aquí a Estados Unidos si vayas con la bandera de otro país para mí creo que es una falta más de respeto más que sentirse orgullosos de su país porque también hay personas que se sienten orgullosos de su país pero pues ni hablan español no les enseñan nada de la cultura de México nomás saben que son de México y como borraguitos viva México viva México y nunca han ido a México no conocen el pueblo de sus papás no conocen nada solamente por seguir a los demás y decir que viva México entonces yo creo que si cada persona o cada joven o cada ciudadano de otro país quiere sentirse orgulloso de las raíces de sus papás o del país donde vinieron yo creo que debe ser como más cultural más de conocimiento más de historia para que así puedan tener una conversación con otras personas y cuando le pregunten de dónde eres o de dónde son tus papás y ya les pueden explicar no pues mis papás vinieron de México y esta es la cultura información que debe tener para poder sentirse orgulloso de que ese es el país de origen de sus papás o de sus raíces entonces para mí creo que eso se nota más o es más valioso que simplemente sacar una bandera y ponértela y decir que representas aquel país cuando realmente a veces ni sabes nada de la historia y no sabes nada de lo que tiene que ver en México y a veces es a lo contrario de decir no yo no quiero ir a México yo estoy bien aquí en Estados Unidos entonces para qué te pones una bandera del cual no te sientes que realmente perteneces o tu sangre es de ahí sino nada más por querer llamar la atención no lo sé espero ver ahí tus comentarios no quiero hacer este video tan largo y te invito a que te suscribas al canal dejes tus comentarios y dejes tu like y nos vemos en el próximo video ah y te invito a ver los videos que están allá abajo nos vemos nos vemos